Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos los champs. Pues, realmente, muchísimas gracias y felicidades a todos porque no han dejado de ponerle click o dedito arriba. Ya tenemos 500 mil, 500 mil seguidores, más bien en Facebook, 230 mil en YouTube. TikTok, también la estamos rompiendo. Instagram, Twitter, por favor, síganos siguiendo porque, pues, poco a poco estamos creciendo, creciendo aquí con este programa de boxeo. Y, pues, como siempre, trayendo extraordinarios boxeadores. Y ahora nos acompaña desde Culiacán, Sinaloa, Julio César Chávez. ¿Cómo estás, Marco? Aquí andamos, aquí andamos, pues, contentos de otra vez estar en la cámara, pues, aquí con la gente, pudiendo hablar. Este, y contarles, pues, lo que, lo que ha sido de mi vida. Sí, pues, que sí, fue, fue, que un año pesado, un poquito más, o fue un año cerrado. Un año, un año, un año, un año, pues, no, pesado, pues, pues, sí, un poco pesado, pero, pues, son cosas que, que, que a todos, todos en la vida aprenden de, de, aprendemos de algo, ¿no? Entonces, como para ti, en tu vida, pues, no fue fácil al principio de tu vida. Batallaste mucho, me imagino, después se, se acomodaron las cosas, después otra vez, este, entonces, son parte de la vida, pero cosas que, que aprendes, que he aprendido, perdón yo, y que, y que siempre hay que agarrar para, para algo bueno. Sí, sin duda alguna, es más aparte, se va a poner buena la plática, se va a poner buena la plática, y a todos los que ya, este, estuvieron en, en la temática que hicimos para los guantes, ya tenemos a los ganadores, ya los vamos a mandar, por favor, cuando los tengan en sus manos, mándenos las fotos para poder constatar, le llegó a sus manos. Regresamos, regresamos en un momento. Julio César Chávez Carrasco, claro, pues, es uno madre, ¿no? Porque por lo regular, nada más usas el del jefe, pero no, tenemos madre, todo el mundo, yo por eso, Barrera Tapia, pues, por mi jefa, el junior, ¿cómo te gusta que te guste? ¿Te digan más o qué? Pues, eh, ¿cómo me gusta? Julito, junior. Pues, Julio, Julio, eh, mucha gente me dice Chávez Junior, me dice mucha gente me dice Chávez Junior. ¿Para ti qué digas? ¿Cómo te gusta que te digan? Pues, Julio, por mi nombre, Julio. Julio, nada más, Julio Azecas. Julito, pues, no me gusta mucho, pero, pues, me dicen y hay que, pues, respeto a todo mundo, o sea, como me diga la gente, pues, yo lo, 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 lo veo bien, pues, no me molesta, pero me gusta más que me digan Julio. Julio, de Culiacán, Sinaloa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en Culiacán? ¿Tranquilo? ¿Bien? ¿Culiacán? ¿Estrañas, no? Sí, extraño Culiacán. Para mí siempre me ha gustado mucho Culiacán. Tiene a veces mala fama Culiacán, me dicen cosas de Culiacán, pero yo no, pues, ha pasado cosas y todo, como en todo México, pero a mí me gusta Culiacán y no, y no, y no veo a las cosas como las dicen, o sea, yo, es mi tierra, pues, yo nací allí y me gusta mucho Culiacán. Es muy cierto, es muy cierto, entonces mis papás me hablan, me dicen, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien, Guadalajara? Y yo, Guadalajara, está bien tranquilo, ¿no? Sí, sí. Pero quién sabe que tantas cosas digan de por allá. Oye, estaba viendo, 16 de febrero, en 86, 37 años. Y ya estoy viejo ya. No, estás chavo, pero digo, ya 37, ¿no? 37 ya, sí, en abrir y cerrar de ojos se da la... Se da, se da. ¿Te acuerdas cuando iba a entrenar a México, a tu gimnasio? Tenía 18 años. Efectivamente, pues, yo iba a correr mi papá, güey. ¿Y ya? ¿18 años? 18 años. 18, 19 años. Y hace casi 20 años, 15 años, ¿no, manches? Se pasaron bien rápido. 20, como 20, no conocíamos, era una mudanza, güey. Pues, cuando debuté hace ya casi 20 años. ¿20 años ya? 20 años, ya. Manches, qué chinga se ve el tiempo. ¿Y qué crees que haya en este recorrer de los años? ¿Cómo has visto pasar el tiempo? ¿Lo has aprovechado? ¿No lo has aprovechado? Pues, sí lo he aprovechado, ¿no? Porque, pues, yo no era boxeador ni era... Pero no tenía ni la necesidad. No tenía ni la necesidad ni nada. Pues, entonces, pues, yo me metí al boxeo. Pues, tú me dices, cuando yo empecé y le echaba ganas mucho al boxeo. Y ahí fui peleando, peleando y, pues, fui campeón del mundo. El boxeo, pues, lo quiere ganar dinero, ganar reconocimiento. Y lo hice en un momento. Desafortunadamente, a lo mejor no hice todo lo que hubiera querido hacer, ¿verdad? Porque yo hubiera querido continuar como campeón del mundo. Pero si lo veo desde un punto de vista neutral, ¿verdad? Neutral. Pues, hice cosas buenas en el boxeo. Y aparte, pues, todavía tengo un poquito de chance de hacer algo más. No, no es neutral. Simplemente que no es fácil subirse al ring. Mucho menos es fácil llegar a hacer lo que tú pudiste llegar a hacer. Debutaste un 26 de septiembre del 2003 en el Parque Revolución ante Jonathan Hernández. ¿Qué pensaste cuando hiciste esa pelea? Pues, estaba muy nervioso porque, pues, yo no sabía lo que era subirse al ring. Nunca hice peleas amateur. Entonces, estaba muy inexperto. Pues, yo quería ganar, por supuesto. Había mucha presión. Me sentía muy nervioso, muy nervioso. Yo creo que nunca me había sentido tan nervioso como esa pelea. Bien nervioso estaba. ¿Pero qué pensaste cuando quise ser boxeador? ¿Seguir el legado del jefe? Pues, no tanto como seguir el legado. Yo me acuerdo que yo tenía como 15 o 16 años cuando yo estudiaba en Estados Unidos. Allá en Riverside hice la preparatoria. Un año de preparatoria. Me aventé allá en Riverside. Y cuando volví de vacaciones yo largas a México, fui a entrar a la comité Rodolfo en su gimnasio, en el Mr. Knockout, que es mi gimnasio. Y boxeé unos rounds. Y mi tío me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Sí la haces, güey? Ponte en la debuta. Y yo dije, pues, Simón, ¿sí me viento el tiro? ¿Qué onda? Y ya le dijeron a mi papá. Y mi papá dijo, pues, está bien, que debute. Aunque él dice que no, que él no quería. A lo mejor no quería, pero me dio chanza. Y la armamos en dos, tres meses y peleé. Y ya, fue un día y comenzó todo. Pero, pues, fue así como algo bien rápido. Porque yo no, yo nunca pensé ser boxeador profesional. Yo lo que quería era vengar a mi papá del de la olla. Y de costa azul, porque me dolió mucho que haya perdido esas peleas. Y fue cuando yo quise ser boxeador. Pero así como continuar el legado y toda esa onda, yo no pensé en eso. Quieres hacer algo diferente, algo tú. Es decir, para que vean que yo también tengo cualidades de poder llegar a hacer algo. Y, si se puede, pues, vengar al jefe, ¿no? Sí, vengarlo y hacer algo. Y, pues, se vino muchas cosas. Y ayudó también a mi papá, a su legado, todo eso. Pero yo no pensé que fuera... Pues, lo hice nomás como un morro que quería boxear. Y ya. Como hobby, güey. Sí. Porque realmente... Sí, no, no, no. Fue nomás solamente eso. ¿Y cuándo perdiste ya la idea de decir quiero pelear con orcas de la olla? Pues todavía hubo tiempo que decían, ¿de acuerdo? ¿Todavía? ¿Que decían que querían? Ya, no, ya no, ya no. Pero decían que iba a pelear con él y que sí, que no. Pero ahora, ¿de qué podemos pelear? De más locochono. De a ver quién se pirotea más. Yo creo que me gana por knockout. ¿No viste que otra? Creo que se operó y se hizo los cuadros, todo acá. ¿Ve un perrón? Sí, no, no. Dice que está puesto para pelear. Pues, dile, aquí estoy. ¿No está mal la idea? No, pues una exhibición con mi papá estaría buena o con... No, contigo estaría mejor porque las exhibiciones prácticamente... Sí, se te pasan uno que otro madrazo. O sea, no mucho, pero son golpes y se te pasan uno que otro. ¿Tú sabes que en el boxeo es más difícil el sparring que las peleas? Porque en el sparring tienes cientos de rounds y en las peleas, pues, son más duras las peleas, pero lo que digo es que recibes más golpes en el gimnasio. Completamente. Como, por ejemplo, ¿tú llevabas en conteo cuántos rounds boxeados aventabas antes de cada pelea? ¿200 o 250? Pues, miren, en dos meses, en dos meses, más o menos, a veces llegábamos a las cuentas en dos meses, seis, ocho, diez rounds, por semana serán 30, 40 rounds por lo menos. ¿Por semana? Unos 30 rounds yo creo por semana. ¿30? ¿120 en meses? 120, 120, para una pelea de 120, 150 rounds. ¿260 por dos meses? ¿Cuándo es 240? ¿Cuándo es que no hacíamos más de 200 rounds? Madrazo, de madrazo. Ciento y tanto, sí. Y creo que son más duros putados que lo de pelear, ¿no? Sí, porque pues imagínate, ya con careta, en un gimnasio, pues, quien sea, el gallo. O sea, me explico, pero allá arriba del ring, pues, es otra cosa. ¿No pasaba por tu mente decir, pete, ¿qué hago aquí? Pues, si yo podía estar tranquilamente, pues, en Estados Unidos, como dices, estabas estudiando por allá. Pues, fíjate que me gustaba mucho el box. Me gusta, pero me gustaba mucho el box. O sea, yo disfrutaba todo eso. Disfrutaba, pues, tirar guantes con gente de otra parte del mundo. Y con probarme a mí mismo, pues, de que yo era buen boxeador. Me gustaba. Pero, pues, lógicamente había ya la última semana de la pelea, que era la del peso. Decía, no mames, me voy a regresar a Mejora Culiacán y me voy a pelear, porque es una chinga. Ya es cuando estás bajando los últimos kilos. Es un pedo, ¿no? Es un pedo. Más si te cuesta trabajo. Sí, no, pues, siempre me costó trabajo. Yo como estoy chaparrito, pues, no me costaba trabajo. No, tengo un pedo. No, pero hay días, hay semanas muy fuertes, pues, que dices, tú, ya no quiero pelear, la neta. Pero, pues, todo, todo, todo se, se, ya pasó, la pierna. Y cuando te pusiste la primera vez unos guantes, ¿qué decías? ¿Unos guantes? Yo me los ponía en la casa, porque yo, pues, de chiquillo había muchos boxeos ahí en mi casa. Me ponían a boxear y cuando peleaba a mi papá en Las Vegas, me ponía a hacer sombra ahí. Y me cuentan que la gente me decía bola y eso. Y siempre me gustó el boxeo, pero la verdad nunca pensé ser boxeador. Me gustaba mucho el fútbol. Yo quería ser futbolista, pero no sé por qué. Como te digo, mi tío Rodolfo me dijo esa vez. Y comenzó y me dijeron que era bueno y me pagaron, mi rico. Entonces, todo junto. Mejor aún. Mejor aún, todo junto, sí. Pues, me gustó mucho, me gustó el boxeo y aquí estoy todavía boxeando. ¿Nunca te subiste en aquellos tiempos con tu papá a boxear? Sí, no, le ayudé mucho tiempo a Sparrow porque... ¿Qué tal? Pues, estaba bueno. ¿Les quitaste de varias o te llevabas leve? Pues, no sé, nos ayudábamos ahí más o menos, pero sí. Sí me tocó ya cuando él iba de salida. Yo tenía 18, 19 años, pues, entonces, sí. Le podía meter un poquito las manos, pero... Pues, mi papá era muy buen boxeador. Sí, sí, muy buen boxeador. Entonces, no, no. No era fácil, pues, aunque ya estaba mal. ¿No sentías la presión estando arriba del rincón él? Porque aunque sea tu jefe, pues, saca rojo y la linda. Fíjate que... Te digo, la verdad, no tanto, porque de tanto que lo veía yo boxear, yo creo que lo conocía como la palma de mi mano. Como explico, lo veía, todas las peleas, todo lo conocía perfectamente. Entonces, pues, para mí era algo... No sé, me imagino que eso sienten los muchachos jóvenes cuando sienten con un peleador, pues, cuando iban a tirar guantes contigo, cuando vienen a tirar guantes con alguien conocido, pues, van con toda la ilusión. Entonces, yo eso hacía cuando tiraba con mi papá, pues, para mí era un aprendizaje, algo, pues, que iba a quedar para siempre. Ahí están algunos videos, creo. Vamos a pasar para verlos. Sí. ¿Y fue a tu primer pelea? Sí, fue. Mi papá fue a todas mis peleas. Yo creo que solamente fue a dos peleas que no fue mías. Una vez que peleé en Chicago, por cierto, en una pelea de tu compadre Terrible Morales... Leaste en el respaldo. Leaste en el respaldo. Y la otra, con Culiacán, peleé con Billy Lyell, un americano. Tampoco fue... Esas dos peleas fueron únicas que no ha ido de... ¿Para ahí fue a todas? A todas, sí. ¿Qué te dijo cuando bajaste de la primera? El debut. No, pues, nada contento en ese tiempo. Nada contento. Andaba... Muy contento. En aquel tiempo todavía tomaba, así que andaba muy feliz. Muy feliz. Ah, todavía sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Todavía. Sí, porque yo me acuerdo que yo cuando entré a Tea Azteca, él salió para... Para empezar con el... El problema que traía. Sí, sí. Ya lleva 13 años, ¿no? ¿13 años, no? ¿14 años ya? Fue lo que duré trabajando ahí, lo que él realmente lleva. Sí, sí. 13 años. Está poca madre, ¿no? Demuestro que no nomás... Sí, pues, cada día está mejor. Cada día se ve mejor y... Y se ve más joven, ¿no? Creo que... Demasiado. Ya que lo vi, dije... Porque ya está... Pues, no está joven. Pero se ve diferente. Se ve joven. Es más, creo que está mejor ahorita en forma que cuando era boxeador activo. Sí, no, mucha gente que no tuvo peleas. Se ve más acabada que él que tuvo muchas peleas, sí. O sea, bien, mi papá. Se ve súper bien. Ahí anda. ¿Y crees que estuvo bien como brincaste al profesional? ¿O te hubiera hecho falta Mateo? ¿O no te hubiera gustado tanto si hubieras hecho esa carrera Mateo? Pues, que por la vida que yo llevaba, yo creo que fue la manera de que se pudo haber hecho. Si no, no se hubiera hecho. Porque imagínate mi papá en los torneos Mateos. Sí, no. Era así de un desmare. No, ni dónde. Y se había visto muy raro. O sea, yo creo que fue la manera más correcta de hacerlo. Si así batallé mucho la gente. Al principio, mucha gente que no sabe, pues, que comprar a las peleas, que las peleas esto. Ya es como dicen, puras tontadas. Cosas que, pues, la gente a veces no entiende. Porque yo decía, pues, ¿pa' qué chingado voy a comprar una pelea? Y, pues, si me entiendes, pues, ¿pa' qué? O sea, ¿me entiendes? Madrazos, madrazos. O sea, a lo mejor hay gente que puede buscarle la fama, va, o buscar otra cosa. Pero en mi caso, pues, no, no era el motivo. Yo quería, o sea, ser buen boxeador. Y el ser buen boxeador, pues, requiere ir probándote con mejores. O sea, lógicamente te llevan la carrera. Al principio te echan malitos. Después te echan mejorcitos. Y ya después te echan a buenos boxeadores para ir haciendo una carrera de un boxeador. Pero comprar una pelea, pues, es apenas gente que quiere. ¿Qué está mal? ¿Me explico? Porque eso, tú dentro de ti, tú sabes. Pues, entonces, eso no engañas a nadie. Y entonces, siempre, para mí ha sido bien importante el sentirme yo seguro y bien de mí mismo. Porque, pues, hacer las cosas como van, pues. Pues, malitos entre comillas, güey. Porque siendo putazos no hay malitos. Sí, cualquier güey te puede pegar un chingazo. ¿Mal parado sí te lo da cualquiera? Sí, sobre todo que lo que te digo yo es que eran, no, boxeadores tan buenos, pero peleando con alguien que también, pues, no tenía carrera amateur. Entonces, yo también no era muy bueno, ¿me explico? Entonces, se veía bien las peleas porque yo no era tan poco. Tú sabes, pues, un boxeador que no tiene peleas amateur, lo echan con un hueleón rasurado. Pero, en chinga, te lo chinga, no sea, sea alguien que sea. Pero, es que no es que haya sido malito, simplemente que tu infancia fue muy diferente a la de nosotros boxeadores, ¿no? Sí, sí, pero, acuérdate que el amateur, pues, se agarra la experiencia, pues. Entonces, yo no tuve experiencia. Yo me subí al ring porque vi mucho boxe en la tele con mi papá y todo. Yo ponía los guantes en mi casa. Pero no, no tenía una base, pues, un estilo, un parado. Todo eso lo fui agarrando en el profesionalismo. Entonces, son cosas bien importantes en el boxe, ¿verdad? Porque si hay que saber tirar de ya, porque si no te sabes tirar de ya, pues, vas a batallar mucho con los boxeadores. Entonces, son detalles que estuve aprendiendo y que al principio me costó mucho trabajo. Pero ya después, este, con el entrenamiento y todo, lo pude dejar hacer. Porque, platícanos de tu infancia. Nosotros hemos tenido una infancia, pues, nada que ver con la que tú dices Chávez Carrasco, güey. Sí, no, pues, mi infancia, mira, cuando estaba muy chico, yo, mi papá estaba en su mero apogeo. Este, era muy chica famoso, mi papá, muy buen boxeador. Este, reconocido mundialmente. Y, pues, tenía yo todo, de niño, ¿verdad? Lo que se puede decir, este, pues, viajaba, tenía todos los juguetes que yo quería. Yo nací en el 86. Te hablo del 86 al año 93, 94. Ya cuando tenía como unos 10 años, bueno, en el año 96, mi papá tuvo una declive ahí, cuando perdió con Oscar de la Olla. Y, fue cuando empezó allí a andar más mal. Y, vivimos una etapa, pues, muy difícil, que fue el divorcio de mis papás. Y, pleitos, y ver a mi papá mal. Y, no fue fácil para mí, o sea, no fue fácil. Aunque yo he sido muy, muy observativo, siempre muy inteligente. Pienso en ese aspecto muy, muy metiche, pues, se puede decir. Y, pues, me daba cuenta de todo. Y, batallé mucho en ese tiempo, pero, fue cuando ya me dediqué a boxear, me dediqué al deporte. Y, me fui con mi mamá a los Estados Unidos. Este, porque después de que mi papá perdí ya la segunda vez con Oscar de la Olla en el año 98, creo. Este, pues, mi papá se echó ya mucho a perder. Este, y era muy, mucho, muy difícil para mí como joven, pues, estar encerrado ahí en su casa. Y, y ver todas esas cosas que pasaban. Y, así pasó un buen tiempo, porque batalléamos hasta, batallé mucho hasta que, hasta que tenía como 10, pues, como 22 años. Ya, 22 años. Ya que mi papá se, 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 se puso las pilas, se puso bien. Y, y, pues, de ahí para allá ya ha sido otra vez, pues, puras cosas buenas. Porque, pues, pues, sabes que tener, tener bien a tu papá, tener bien a tu mamá, pues, es bien importante, pues, porque, porque, aunque, aunque yo estuviera viviendo mi vida, pues, me daba cuenta que mi papá, pues, andaba mal, pues, le podía pasar algo. Y, 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 y todas esas cosas me, me, me preocupaban, pero ya se puso bien y, y todo empezó a fluir normal. Ya, y ahora lo que, lo que ha, lo que ha pasado, pues, son cosas ya mínimas, no, de ya menos, menos, menos fuertes. Pues, eh, porque mi papá, pues, ya está bien, se ve muy bien. Súper bien, cara. Muy bien. Súper bien. Creo que, ejemplo de vida, ¿no? Sí, sí, claro que bien. Y una mayor parte, y creo que parte importante de su recuperación fue aquí, ¿no? En Guadalajara. Aquí, pues, empezó aquí, este, donde yo estuve también. Estuvo unos meses, este, aquí, y después, eh, como que otra vez tambaleó un poquito, porque es parte de él, me explico, o sea, este, tambaleó un poquito, unos meses, otra vez, anduvo bien como cinco o seis meses. Anduvo mal como otros, no sé si eran unos meses o algún año. Y otra vez entró a otra clínica, allá en Tijuana, y ya, y ya, como que agarró la onda de la nada. Y, y ya, mantuvo bien, y hasta ahora tiene clínicas y todo. Y hasta la fecha de la plática, si tiene clínicas y todo. Sí, todo bien. Platícame, ¿a qué se debe tu visita en Guadalajara? ¿Cuánto llevas? ¿Aquí? Ajá. Mira, pues, estuve un año, ahí en un lugar donde estuvo mi papá, un año, este, anexado. Eh, estuve un año ahí, eh, tuve un, un, un proceso, un tratamiento. Y, pues, pues, me cayó como, 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 vale, no de abuela, porque, pues, yo nunca pensé estar en un lugar así, o sea, nunca pensé estar en un lugar así. Pero, mira, siempre, eh, siempre he pensado que las cosas hay que agarrarlas para algo bueno. Y al principio decía, no mames, hijo de su chingada, me voy a estar ahí en gacho esta madre. Chingada algo aquí, güey. Vamos a salir, voy a matar a mi papá, güey. No sirve, decía, voy a matar a todos los que me metieron aquí. Y, pues, te veías ahí, decías que estoy mal. Sí, no mames, o sea, no tiene, no, ¿por qué esa? O sea, pero después del tiempo, pues, más que uno aceptar que merece estar en, en, en cosas que uno piensa que no, que no, pues, eh, pues, yo siempre he pensado, como digo, que las cosas hay que agarrarlas para bien, y decía, pues, esto me va a servir para algo bueno. Bueno, motívate, este, ve las cosas malas que hacías en el aspecto de que, pues, no estabas haciendo las cosas, teniendo todo ahí afuera, ¿verdad? Teniendo dónde dormir bien, familia, carrera, dinero, todo lo que, lo que quería, tenía. Y, pues, andaba ahí, este, batallando con, con, con nada, me explico, o sea, haciéndome la de pedo por cosas que, que no debía, hacérmela de pedo, eh, y exponiéndome más que nada, pues, ante la gente, ¿verdad? Porque, porque siempre he sido muy, muy lo que soy, y, 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 y aunque, aunque hay política, hay cosas que, que ahí tiene que uno guardarlas, pues, a mí me vale madre, digo yo, oye, pues, si te conocen, es un decisivo, si te conocen, como te conozcan, pues, es que la gente, no sé, pienso que hoy en día, ya estamos en, en el dos mil, este, veintitrés, y, y vamos a, a, a cambiar ya, ya como que no me gusta, el, el que no, el que no sea uno, pues, y, 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 como te digo, pues, agarré las cosas para bien, para bien, eh, salí motivado a entrenar, a continuar con mi carrera, porque, pues, esa fue la motivación ahí adentro, y si cuando salga, pues, voy a entrenar bien, voy a salir a bajar de peso, como va, porque te comparto, yo no, yo no, este, no, no tomaba, ni, 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 ni me drogaba con otras, con drogas que, 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 con, con otras drogas, yo usaba muchas pastillas para bajar de peso, y, y se me convirtió en un problema, porque tomaba muchas pastillas, y, y siempre quería tomar más, y más, y más, y más, y más, y me estaban haciendo daño, entonces, pues, lo agarré para algo bien, fue algo difícil, y ya te conté, más o menos, de que, de que el lugar, pues, no, no es. Platícanos aquí, no importa, aquí está el príncipe Pepe, güey, sabes, que aparte, ¿sabes qué? Él ha batallado con los dos, güey, no está fácil, él aguanta, por ejemplo, el carácter de, de, de tu jefe, aguanta tu carácter al principio de entrar, ¿qué te dice, güey? ¿qué, qué, qué? Porque se ve que tiene mucha paciencia. Sí, no, pues, eh, es que el problema no es mi padrino, no es mi padrino Pepe, ni, 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 ni mi papá, porque ellos, eh, pues, ellos me quieren mucho, o sea, ellos me tienen mucho precio y todo, y, 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 pero ya entrando ahí al lugar, pues, ya cambian las reglas, como en mi brother. Sí, sí, sí. Entonces, pues, es un anexo, entonces, el anexo, pues, es dormir todos juntos, comer lo que hay, eh, bañarse todos juntos, eso es un tratamiento, pues, un tratamiento, se llama de ego reducción, donde no hay nada que, que alimente tu ego, que te sientas cómodo, el chiste es que te sientas incómodo para que puedas valorar lo que afuera no valoraste, entonces, imagínate, o sea, todo lo que tienes aquí, lo que ves aquí bonito, pues, allá no hay nada de esto, un flujo, allá está todo lo opuesto, hay que obedecer a, a un niño de 18 años, hay que obedecer, y si no, pues, te, te, te la, te la pellizcas, como dicen. Sí. Sí. Entonces, pues, es difícil, es difícil llegar y, y acatar todas las órdenes que te dan, pero como te digo, pues, hay que ser inteligente, ¿verdad?, como en todo, en todo y, y, y ver, pues, que si no, no estaba haciendo las cosas muy bien, yo creo que lo agarré para bien, para hacer un año, que es un chingo de tiempo, no sé cómo le hice, la neta, para aguantar un año, o a huevo, no sé, pero lo aguanté. Más a huevo que de ganas. Más a huevo que de ganas. Lo aguanté y, y pues, aquí sigo bien, echándole ganas, entrenando, me costó al principio, tú me viste llegar al gimnasio. No manches. He estado batallando porque, pues, si quiera yo con unas pinches pastillas y me, me pongo en chinga en condición, pero no, no le he echado ganas así, la verdad que quiero estar bien y, y, y pues, me siento, hoy me siento bien, me siento bien, con ganas de, de, de seguir bien, ¿verdad? Aunque a veces me siento raro porque es aburrido, ¿eh? O sea, el no andar es más alegre y, y todo eso, pues, a veces se, extrañas, parece que no, pero extrañas, te aburres de andar bien, pero me ha gustado porque, porque es como un reto que tengo en contra mía de decir, oye, pues, cuando tenía yo 18, 19, 20 años, pues, lo hacía todo bien, natural, entonces puedo, puedo hacerlo y, y pues, es lo que estoy tratando de hacer. ¿Qué fue lo más difícil del proceso? Ya les estábamos platicando, que era que no había espejo, no había que, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué fue lo más difícil del proceso? Y la comida, ¿sí? A mí me gusta mucho la comida y, y lo más difícil es comer lo que hay. ¿Todos comían lo mismo? Todos comían lo mismo y no crees que, que comes lo que, lo que tú quieres, o sea, lo que hay, eso tienes que comer. Entonces, si un día hay puras verduras, puras verduras tienes que comer. ¿Y cómo es el ayatero? No, no, cuál, es lo que es. Entonces, eso fue lo más difícil, aunque, pues, como te digo, pues, de todo se aprende. Y, y lo más difícil también, pues, estar encerrado. ¿Y luego qué? Pues, sin espejo, nada, sin verte, sin verte, o algo, güey, qué pedo. ¿O qué decías? No, pues, me, y a lo mejor ya estoy muerto, decía, y, y no me he dado cuenta, o sea, te lo juro que llegué a aprender, y dije, a lo mejor esta es la madre, es el, ¿cómo se dice? El purgatorio. No manches el tato de que estabas encerrado. Pues, que no manches, es algo que es increíble, o sea, no te puedes imaginar, o sea, ¿para qué? O sea, llega un momento que no, tú no te puedes, como que dices, no mames, ¿de a poco para qué me merezco esto? Y sí pensaba, dices, no, yo estoy muerto, güey, y no te he dado cuenta. Pero parece que no, aquí sigo todavía. No, pero está difícil, o sea, es que es difícil porque no estás en tus comodidades, o sea, no tienes lo que quieres, aguantar la bestia de patas, o la comida que te dan, o lo que tú quieras, o sea, no es fácil, pues, es difícil porque no estás donde tú quieres estar, no estás con quien tú quieres estar, no haces lo que tú quieres, entonces todo eso es muy difícil. ¿Qué era lo que más extrañabas en el anexo, de aquí afuera? Lo que más extrañaba. Pues, estar solo, a gusto, acostado, viendo la tele, la neta, comiendo lo que yo quiera, eso es lo que más extrañaba. Este, o sea, no ver a nadie, porque me dijiste, estar con cien gentes todo el día, escuchando. Es, güey, apesté a todo, güey. Sí, ¿no? Pues, imagínate. O sea, y aparte, vi el cuadrito, me dijiste la foto, o sea, está reducido para la forma que ahí te movías, ¿no? Sí, sí. Es, es, es complicado, pero pues, como te digo, de algo sirve, de algo sirve. Es como lo que te digo, yo lo veo así, es como, para valorar la luz, hay que estar en la oscuridad, ¿no? Y viceversa, entonces, a veces dejamos de valorar las cosas que tenemos y hay que volver otra vez a, 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 a no tenerlas para volver a valor, a valorarlas. Entonces, por ahí lo veo, la verdad, porque si quisiera yo enojarme, pues, pudiera, va a decir, no manches, yo no me merezco esto ni nada, pero, pero es lo que es, es lo que es y todo pasa por algo. Sí, no, yo sé, porque pasan las cosas, pero, pues, no son que te encabronadas, ¿qué puedes hacer ahí adentro? No, nada. Nada, por las reglas. Sí, pero, pues, pudiera traer otra actitud, ¿no? Otra actitud y decirte, pues, ¿sabes qué? Estoy enojado o esto, pero no, no, la verdad que, que me siento orgulloso porque aguanté como va, ¿me explico? O sea, no como otros, como, como, por ser yo o porque esto, ¿no? Ay, como va, aguanté como va, durmiendo en el piso, o como vaya, como, como era la cosa, lo aguanté, el proceso un año y aquí ando otra vez de vuelta, así que eso, eso es una pelea ganada, ¿me explico? Completamente. Porque sigo bien y sigo con ganas. Creo que es la pelea que has ganado más importante, más que un pinche cinturón, güey, de mostrarte a ti mismo, que tuviste los huevos de estar encerrado un año y de llevar las reglas que nunca te imaginaste, ¿por qué? Porque yo soy el Judo, güey, estoy aquí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Pues, fue algo difícil, muy difícil que pasé, pero la pasé bien, como te digo, o sea, te cuento lo que es, pero la pasé bien, me la llevé bien, fui ganándome cosas ahí, empecé a salir, empecé a poner comida de la que yo quería comer a los meses y me fui ganando todo, me fui ganando todo hasta que me gané mi salida y aquí ando ya otra vez de vuelta, como te digo, bien, motivado y con ganas de echarle más ganas. Esto, pues, fue algo que pasó, pasó, hay que aprender de ello, pero ya, lo he pasado pisado y no voy a, no voy a fijarme en lo que, en algo malo, simplemente hay que darle para adelante, yo creo que, como te digo, fue algo que me puso la vida para poder aprender, para poder otra vez tener más hambre y hay que verlo de esa manera. Sí, porque no nada más a ti te pesó, güey, estuvimos con tu papá, le hicimos en su casa, nos estaba platicando, y dice, no, mami, me siento mal, me siento triste, porque cuando fue a verlo, pues, está en el mismo lugar que yo estaba, está en las mismas condiciones que yo estaba, tampoco fue fácil para él, le pegó tener a su junior ahí. Pues, sí, no sé si fue fácil o no, me imagino que... Pues, él ahí nos dijo que para él estaba cabrón, que dice... Sí, no, pues, es que es algo que supuestamente, pues, es algo que tiene que pasar, ¿verdad?, para que haiga un cambio o haiga un... Algo para que sirva, pues, esto, ¿verdad?, para que no sea algo pasajero, porque ya estuve en algunas ocasiones un mes, dos meses, pero... Pero no es lo mismo. No es lo mismo, aunque, como te digo, el que tiene ganas, donde sea, puede. Pero, bueno, fue algo nuevo que me viví y yo creo que de algo me va a servir. ¿Cuál es la diferencia del julio que entró, el que está ahorita ahí sentado? ¿La diferencia? Como unos 10 kilos más, no. No, traías como más, ¿no? ¿Qué traía, 20? No, cuando entré... No, cuando saliste, güey, cuando te vi, digo... Pero, ¿cuál es la diferencia del julio que entró? ¿Qué si te vale un poquito más, eres todo, al que está ahorita aquí sentado? Pues... No, pues, tengo más, un poquito más... Pues, pienso mejor las cosas ahorita, digo... Pienso mejor las cosas... Pues, más que nada eso, pensar mejor las cosas. Entonces, me siento mejor, mejor, este... Y... Y con más ganas, con más ganas. Yo creo que eso, ¿no? Yo creo que estoy mucho mejor que cuando entré. Cuando entré andaba un poquito acelerado, muy, muy... Acelerado y no me daba cuenta de muchas cosas que estaba haciendo. Este, pero me siento ya mejor. Me siento mejor. Y... Y... Con más ganas. ¿Tú crees que con ese año y esas vivencias ya entendiste que, pues... La vida es tan bonita que hay que disfrutarla bien, como estás? Ver a tu familia, abrazar a tus hijos y... Pues, ya, cerrarle la página a aquello que pasó, ¿o qué? Pues, sí, este... Eh... Ahorita pienso eso, o sea, le estoy echando ganas. Porque, como te digo, pues, es algo que... Que hay que echarle ganas diario, pues. Porque ahí está todo en la calle, ¿ah? Hay muchas... Muchas cosas en la calle, muchas tentaciones, pero... Hoy... Por hoy me siento bien. Este... Le estoy echando ganas. Y... Y ahí voy, ahí voy poco a poco. Poco a poco. Yo creo que a pausa gigantados, ¿no? Pues, es un año, güey, cerrado. Un año donde te noto diferente. Porque, pues, ya que te he estado bien entrenando y todo. Pero muy, muy, muy diferente a... Al junior que entró en aquellos tiempos. Sí, sí, me siento muy diferente. Me siento mejor. Aunque batallo todavía, batallo, ¿ah? Porque... Porque... Pues, yo quisiera que todo se acomodara mejor, pero... Pero es parte de eso, ¿ah? Como te digo, eh... Fue un aprendizaje. He tomado las cosas para bien. Y ahí voy poco a poco. Oye, ¿cómo es el pinche Javier León? La madre, ¿no? Iba hasta allá al... Anexo entrenarte y todo, ¿no? No, el Javier, este... Es muy buena persona, Javier. Ah, ¿qué decías? Mal boxeador, pero buena persona. Muy mal boxeador, pero buena persona. Pues, es que todos los que son malos boxeadores son buenos entrenadores. Y los buenos peleadores son malos entrenadores. Entonces, el Javier, este... Fue mal boxeador, pero buen entrenador. Ya decía, yo soy mal entrenador, güey. Le echa muchas ganas. Muchas ganas, Lecha. Y fue hasta allá varias veces. Sí, que fue varias veces, ¿no? Pero ahora no me hizo el paro, porque la otra vez me hice el paro de sacarme. Y esta vez no... No hubo chance. ¿Abogaba por ti o qué? ¿Abogaba por mí? Dice, ay, llame el paro para que me lleguen a entrenar allá a Guadalajara y me hice el paro, pero esta vez no. No pudo. Iba para allá mejor él. Iba para allá y no pudo, ya no volvió a ir. No, no sé... Ah, pero es buena gente que es Javier y no... Pues lo conocí aquí hace mucho, cuando entrenaba a uno boxeador. Ahí en un gimnasio. Yo iba a entrenar con mis entrenadores y él entrenaba ahí en el mismo gimnasio, aquí en el World Gym, ¿no? Sí, en el World Gym estabas, ¿no? Pero nunca me tocó entrenar con él y ya cuando estuve allá... Hace mucho vine una vez a estar dos meses ahí en la granja. Ahí en la estuve. Pero nomás estuve dos meses. Y ya empecé a entrenar con él. Y se me hizo malo para entrenar, sabes, es mi mal entrenador. Pero fíjate que ahora me ha gustado. Ahí aprendió, ya aprendió. Ahí aprendió, sí. Sí, ha aprendido. Creo que ha aprendido, fíjate, Javier. Ya está haciendo bien las cosas. Lo estás enseñando bien. Boxísticamente valió mal. Boxísticamente. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo nunca lo conocí en el boxeador, te lo juro que nunca lo vi. No, es de mi época. Jamás. Sí, es de mi época. Nunca lo escuché mental, yo, la neta. Todavía sí tuvimos hasta dos rivales en común. Sí. Sí, dos rivales en común. Pues, voy a meterme, ah, vi un round que, el otro vi un round de él. ¿Ah, sí? Como que tenía buena condición, era malo, pero mucho que lo digo. Oye, ¿qué dice Pepe Sanz? ¿Has sido parte importante en el camino? En la paciencia de estar ahí y platicar. Está muy al pendiente contigo en lo que he visto. También me gusta medio observar. Está muy al pendiente de ti. ¿Qué importante ha sido? Sí, pues, este, pues, importante porque, pues, anda metido conmigo mi padrino en lo mismo que yo. Entonces, también tiene motivación de que voy a boxear y anda conmigo. Entonces, es importante porque, vamos a suponer, y no por, mi papá me metió, pero él anda en sus cosas. Entonces, mi padrino anda conmigo entrenando y anda motivado porque voy a boxear. Entonces, me sigue la onda y eso es bien importante porque la cosa ya acabó allá, ¿verdad? Pero, pues, aquí todavía continúa. Y eso es muy importante que alguien ande contigo y que esté motivado igual que tú para lo mismo, ¿verdad? Porque, pues, porque hay que, ¿cómo te podría decir? Pues, sí, es algo importante, o sea, es fundamental que alguien te apoye en las cosas y te esté viendo todo el tiempo para darse cuenta en que estoy, ¿me entiendes? Porque voy a decir, vamos a suponer que un día me desespero y digo, ¡eh, padrino, ¿qué onda? Pues, ando jodido, me siento desesperado porque no estoy bajando de peso. Entonces, buscamos alguna herramienta, una cosa para que me ayude a estar bien y ayudarme a bajar de peso o hacer algo, otro ejercicio. Entonces, es bien importante eso porque imagínate que yo estuviera solo, pues, busco lo más fácil, ¿me entiendes? Porque, entonces, ha sido importante, importante el que esté ahí y eso, pues, y de ahí me ayuda mucho porque, mira, la gente me metió y quiere que esté bien y todo y hablan y dicen y es muy probable que sí, mucha gente me quiera estar bien, pero a lo mejor otra gente nomás dice por decirlo, ¿me entiendes? Entonces, el que esté mi padrino conmigo se da cuenta si yo hago algo mal porque le puede decir, ¡ay, el Julio anda mal! Porque puedo andar mal de este, enojado, o sea, sin andar mal. Y él anda conmigo, entonces va a decir, oye, pues, no es cierto. Tranquilo. Tranquilo, entonces, de ahí comienza algo malo porque imagínate que no esté con mi padrino, que no hubiera estado y que le digan algo, entonces se dimensiona todo y yo me enojo y empieza el desmadre. Entonces, ha sido muy importante. Que esté conmigo, que me esté apoyando. Y, pues, ha sido fundamental. Yo, pues, en algún momento voy a tener que irme a mi casa, ¿no? Pero vamos a buscar la manera de que alguien ande conmigo, de que me ayude, que estén ahí para, pues, no poder, no despegarme porque es la única manera de poder hacer las cosas bien. Explico, hay que ser sinceros. Que también hay muchas cosas en la calle que van a hacer tentación y que te conocen y que te alaban y todo, pues, este... Pero ahí va, le estoy echando ganas. ¿Verdad de que yo lo he visto, pues, ya que he estado viendo los entrenamientos y todo? Lo veo a él, su cara de satisfacción. Como que dice una persona de corazón que es un triunfo para él, güey, verte ahí entrenando. Es decir, como que es triunfo de ambos, ¿no? Como que también se sintió parte de la mitad Julio, la mitad él, de sacarte de ese pinche bache, ¿no? Sí, güey. Y a verte entrenar, verte bien. O sea, su cara de satisfacción. Dices, no manches. Chido, porque pues alguien que lo haga de corazón y de desinterés y que ahí esté, ahí no los encuentras, ¿no? Sí, así es. Y ha sido muy rechistosa la cosa porque cuenta que yo traje a mi papá. A qué decir, mi papá salió enojado con ellos y otra vez nos volvimos a ver allá en una pelea mía porque me venía a mis peleas y yo volví a reconciliarlos con mi papá y todo. Y quién iba a pensar que me iban a traer ellos para acá. Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Sí. No por algo se recuperó. Yo creo que aquí fue importante estar aquí en Guadalajara, aunque salió mentando madres, pero tan así que, ¿ve? Regresaron. O sea, él sabía la responsabilidad y el efecto que causaba estar aquí, ¿no? Sí, sí. No, no fue algo... Como te digo, o sea, la verdad, o sea, está muy culero. Sí. Pero es algo que funciona porque tú sabes que... Pues cuando andas un poquito fuera de ti y pierdes un poquito el piso, pues no hay como volver a ver lo que uno tiene, pues, ¿verdad? Porque a veces no valora la familia, no valora los hijos, no valora que tienes dinero, no valora que tienes todo. Y cuando ya no tienes, ahí andas valorando. Entonces, es un buen momento en mi vida porque gracias a Dios no estoy en un hoyo, me explico, tengo muchas cosas, tengo juventud, tengo mi carrera, tengo todo. Entonces, hay que aprovechar lo que me queda porque ya después voy a andar quejándome de no haber intentado hacer las cosas de perdida bien. Sí, porque lo hubiera, no existe. No hubiera. O sea, si yo hubiera, pues no, güey, pues ya pasó el tiempo, ¿no? Sí, ya pasó, pasa y muy rápido, nada, se va al tiempo rapidísimo. Ya es un año, pasó en chinga. ¿Se te fue? La verdad, ¿se te fue en chinga? ¿Estás allá adentro, güey? Hijo de la... Más o menos, sí. Yo creo que es como así. Fíjate que los días se van largos. Eso. Pero los meses sí, eso se va rápido. Porque pues no tenías cómo decir... No hay nada, es que fui sentar junta, comer, dormir y para arriba y así todos los días. Todos los días, sabías, pero a ver, no había un... No, nada, nada. Nada. ¿Qué se siente llegar solito nada más con tu padrino, uno que otro chalán, al gimnasio cuando traías como 50 culeros atrás de ti? Pues... Pues no siento nada, fíjate que nunca he sido muy... ¿Pero para qué copa bastante gente, güey? Para gastar, yo creo, no sé. ¿Para gastar tú, güey? Pues ellos, ¿qué? No, pues no, fíjate que... ¿Cuánto llegabas? Unas 10, 20 personas, ¿no? Pues se te pega la gente, ya sabes que cuando tú andando en la luna, pues... No te das cuenta, ya anda la gente ahí, a un lado tuyo. Bueno, de repente que veías fotos, y quién es este güey, este culero, porque ni conocías, güey. Nomás lo veía un rato. ¿Ya andabas en las fotos, güey? Sí, sí. Y ahorita, pues llegas solito, llegas con padrino, llegas con Chalán. Está Javier León, está solo en el gimnasio, entrenando, disfrutando. ¿Cómo ha sido el proceso de entrenamiento, de regresar al gimnasio? Pues, eh, bien. Al principio me costó mucho trabajo, que trae mucho peso, y tú haces una chinga meterse en ritmo, en condición. Pero me he sentido bien, y en ese aspecto, pues, también me siento bien, me siento tranquilo. Pues no ando acarreando gente, no ando batallando con gente. ¿Qué diferencia sientes? ¿A menos peso, no? Sí, mejor. ¿Te sientes mejor, no? Sí, claro. ¿Ya viste que no es necesario tanto, cabrón, atrás? No es necesario. ¿Para qué? No, pues... Ellos no se subían contigo al rinco, güey, para gastarse la feria, ¿no? No más para eso, ¿no? Pues es que, ve, no se ocupa, ¿no? Lo necesario, nada más. Así es. Gente que no busca un interés atrás de ti, y ahí está, firme, ¿no? Sí, sí. No, no, pues ya... Pues hay que hacer las cosas bien, porque muchas veces puede haber gente, pero cada quien tiene que tener su función, y había mucha gente que no tenía su función, para nada por andar. ¿Te ha costado trabajo regresar a tu vida normal, al decir, ya estoy aquí, ya estoy viviendo normal, voy a empezar a agarrar las riendas, a medias, ¿no? Porque todavía no agarras las riendas bien de ti. Pues, no, no me ha costado, pero poco a poco, poco a poco, no de mi vida, pues las cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo porque me gustan, pero pues en su momento voy a tener que ya, como te digo, otra vez con todo lo que, mis cosas y todo lo que tengo, pues andar más al pendiente de eso. Ahorita, pues estoy más tranquilo porque estoy aquí y no estoy todos los días con mis hijos y no estoy entrenando y eso, y eso me, pues estoy más tranquilo porque ya no, en su momento voy a tener todas esas presiones que cualquier padre de familia tiene, y entonces me estoy preparando para que no me invadan y no me llenen de ansiedad porque muchas veces andar con los niños y todas esas cosas. Estás bonito, ya que tienes tres, tú un cuatro, entonces, ya que empieces a andar con ellos, los vuelves a agarrar, abrazaba y decir, no, pues sí, creo que no es tanto que me canso, que me canso en ese pedo, pues vas a disfrutar por todo el tiempo de estar acá, y a la esposa también, claro, que pues al final del día, pues de repente uno las jala en el desmadre y hay un pedo y lo acrecientas más, sin saber que, pues ahí está, ahí está. Sí, no, pues es que cuando uno no anda muy bien, pues se distorsiona las cosas y eso afecta a la familia. Demasiado, te las llevas entre las patas sin darte cuenta. Sí, así es. ¿No crees? Por eso más que nada, pues me siento bien así porque eso me ha traído mucha tranquilidad con mi papá, con mi familia, y es algo muy importante porque por más que uno quiera decir que no, pues son cosas muy importantes. Que son, fíjate, como las que uno se deja ir en contra cuando anda uno medio mal. Es lo primero que atacas, ¿no? Sí, porque se ponen una hora defensiva, porque ellos son los que te quieren más o los que te preocupan más por ti, entonces son los que te dicen no, o no te dan por el lado y uno pues se enoja, me explico, y dices, eh, ¿qué onda que traes conmigo? Pero no, todo, todo, es tranquilo, todo, todo, ya viéndolo de otro punto de vista, pues, como te digo, no hay caso de salir mal por cosas que, en el caso y menos con gente que te quiere de una u otra manera, pues ahí han estado. ¿No hay más culpable que uno mismo, crees? Sí, no, no, pues es que, eso fíjate que es lo que me ha ayudado mucho estar ahí porque, pues se le hace uno de pedo por puras pendejadas y se va en contra de la gente, como te digo al principio, traía yo, no, que mi papá, que, y me doy cuenta, no, pues mi papá ya está grande, o sea, yo que ando, que ando yo peleando con él, ya está grande, este, pues me siento orgulloso de él, yo quiero mucho a mi papá y todo eso, pues no me gusta, no me gusta, entiendes, el haber peleado con él no me gusta porque no, no había motivo, como explico, y yo por el lado bueno, lo que quiera con él y, y desafortunadamente, pues, pasó eso, que, pasaron algunos problemillas con él, pero, porque yo andaba mal, este, no era porque yo andaba bien, pero me llevo muy bien con él, me llevo muy bien con él y, 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 y él está muy contento y yo también estoy muy contento con él. Está muy contento, yo creo que la neta, eh, sí, como dices, cuando uno la está cagando, pues, búscase al primer culpable, ¿no? Siendo que es el que está encima de ti para que salgas bien. Sí, pero es como todo, pues, tu papá, o tu, güey, cuando uno es el hijo, pues, ¿con quién se enoja? Cuando no te dejan salir, o ¿con quién te enojas? Cuando, pues, con el papá, con la mamá. Está mal, siempre decimos que está mal. Está mal, sí. Y ya cuando creces y vives las cosas, dices, puta, como la cagué con el viejo, ¿no? Sí, no, pues, que, pues, mi papá, ese, si es un señor y también, este, pues, él hacía su parte, va, al decirme las cosas. Entonces, a lo mejor no siempre está bien, pero hay que, como te digo, es mi papá y tengo que respetarlo. Ya crecerán tus hijos y dirías, es cierto, güey, chocábamos. Tengo yo la razón, pero, pues, dicen que no por la edad, por todo, ¿no? Digo, tú tienes dos nenas, un niño, pero, pues, vas a ir bien, ¿no, güey? Vas a ir pensando y vas a decir, no, pues, será mal echarle la culpa al jefe diciendo que el cagadero era yo. Sí, no, pues, que nadie tiene la culpa de lo que hace uno más que uno mismo. Pero, como te digo, o sea, es que uno anda sin, 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 sin rienda, pues, y se cree uno que no, no le hay que ir a hacer caso a nadie y hay que escuchar siempre a los papás, a la familia. Efectivamente, yo creo que siempre se van a preocupar por uno, independientemente de lo que quieras, este, voltearle esto, pero, pues, el papá está atrás. Sí, no, claro que sí. Y al final es el que va a estar hasta el final, ¿eh? Sí, pues, yo pongo en los zapatos, tengo a mi hijo, imagínate. Lo que te estoy diciendo. Lo mismo, yo siento. Tienes tres hijos y vas a empezar a cambiar la expectativa que tienes porque, pues, ya te van a empezar a procurar más y a pedir cosas que más. Te va a tocar decirles, no, esto está mal y yo te voy a decir que no, güey, que el que estás mal eres tú, ¿no? Sí, no, pues, como siempre. Si te va a empezar a cambiar, tú y vas a decir, pote, qué verdad tenía aquel hombre. Sí, no, pues, te das cuenta de muchas cosas y, sobre todo, pues, ya en el desmadre, como te digo, y a veces sin dormir, este, enojado y todo, pues, no te das cuenta de lo que estás diciendo, de lo que estás haciendo. Ya viendo las cosas de otro punto de vista, pues, te das cuenta que lo mejor es llevar las cosas tranquilas y estar bien con la familia. Y no agarra culpable, ¿no? Eso es lo mismo, más bien dicho, decir, te de los huevitos y, pues, ya la cagué, yo me regenero, ya, ¿pa' qué? Sí, no, pues, la culpa es de uno, no de nadie más, pues. La realidad es que uno siempre busca culpables. El culpable y el que se acerca al lado y el que más se preocupa, pero siempre hay uno queriendo decir, ¿no? Así es. Ah, no, pero va a ser que todo, todo está bien, porque te he visto entrenar muy bien. Sí. ¿Cómo sentiste más bien el primer día de entrenamiento, güey, después de dejar todo ese desmadre y de decir, voy a empezar a entrenar? No, pues, me sentí, pues, no aguanté más que dos rounds o tres. ¿Se te hizo pesado? Sí, bien pesado. Se me ha hecho pesado, ya, ya menos, pero al principio sí, boteé mucho, mucho. ¿Por qué? Pues, de pesar de cero, ¿verdad? Sí, de pesar de cero, no hice nada y estaba muy pesado y todo. Me sentía, pues, batallé, batallé, pero ya todo bien. ¿En qué momento dijiste? Porque, ah, me voy a dar un tiro, chingizo, madre. ¿Ahora? Pues, ahora para empezar, porque empezaste, ¿qué, en diciembre? Sí, pues, mira, el plan era pelear como en, en, en... ¿Cómo en abril? ¿Abril? Pero, pues, me di cuenta que no. Abril, o sea, enero, decíamos, no, pues, marzo. Y, pues, abril y no, mejor hasta mayo, para tener más tiempo, porque sí he ocupado, ya llevo como más de dos meses, dos meses entrenando. Pero sabía que iba a ocupar cinco o seis meses, o sea, ya llevo... O sea, sabías que no iba a ser fácil. No, no, pues, es que casi ocho meses sin hacer nada, imagínate. Ya después de ocho meses empecé a moverme, a trotar, pero... Bien, bien entrenando tengo como dos meses. Bien, entrenando. Sí. No, manches, pero... O sea, dos meses has avanzado bastante, ¿no? Sí, he avanzado bastante. Porque como cuero las primeras veces, ¡ay, cabrón! No, sí he avanzado, le he echado ganas, aunque... A veces me desespero, pues, porque hiciera mejor, más, más, pero ahí va, yo pienso que sí se me nota la diferencia. No, sí se ha notado la diferencia, digo, sí te consiente mucho el principio de Javier León, pero... Es que no le puedes pedir más. ¿No le podemos pedir, exigir más, o qué? No, no, pues, es que con eso, ¿no? Porque, pues, no es fácil, ¿no? Después de ocho meses dices retomar las riendas del deporte, empezar de ceros, está cabrón, ¿no? Sí, no, está cabrón. Le he echado ganas, le he echado ganas y... Y por lo que bien se prende no se olvida, así que... Ahí va, ahí va la cosa. ¿Y qué consejos de tus anteriores entrenadores son los que traes ahorita en mente, o te estás enfocando en el nuevo trabajo de Javier León, en las diferencias? Pues, consejos. Pues, todos son los mismos, ¿no? Yo creo que todos los entrenadores... La base y el fundamento ese es correr y entrenar y cuidarte. Entonces, es lo que he estado haciendo. Pues, estaba nadando, que me ha ayudado mucho a nadar. Este... Y, pues, el no fallar, sobre todo la constancia de todos los días en el gimnasio. No, ya vi que llegas hasta puntual. Sí, llevo puntual. Entonces, me dijo Javier, la una, llegaste a dos, seis y media, ya estaba de cero, ¿no? Cuando llegué. Y dije, ¿y eso? Dice, no, aunque no lo creas. Me llevan cargando, pero me llevan. Pero si llegas puntual. Sí, sí. Cosa que no pasaba, ¿o sí? No, no, yo he sido muy impuntual. Muy impuntual siempre. Y ahora estoy haciendo las cosas diferentes. Porque tú tomaste la decisión de regresar al boxeo. ¿O se te hace que ya habías entendido y que estabas listo para regresar? Sí, no, pues, siempre he tenido, siempre he querido boxear, ¿verdad? Siempre he querido boxear. Este... Como te digo, fue mi motivación allá, pues, también. Y, pues, yo creo que no puedo perder más tiempo ya para volver a boxear lo que me queda, los últimos años que me quedan. Y dije, sale de una vez, porque... Aparte, es algo que me ayuda a mantenerme, porque es otra motivación, pues, que tengo. Y por eso decidí boxear. Gracias, cuenta. Vas a regresar. Ya es este mayo. ¿Qué sigue? ¿En tu cabeza tienes volver a disputar un campeonato mundial? Sí, es una cosa que siempre está en la cabeza de cualquier boxeador. Yo creo que peleas importantes, grandes, son las que motivan, ¿no? Este, donde haya dos nombres buenos y todo. Porque un campeonato, pues, ahorita puede ser, pero también puede ser una pelea con alguien de renombre o alguien que... ¿De precisamente? No, no, con el que sea. Se vaya dando. Se vaya dando, sí, se vaya dando. ¿Sabes en qué peso te vas a establecer? En 80 kilos, en 175 libras. ¿Qué viene siendo super? El semi completo, ¿no? En 175. El semi completo, está saltísimo, para ver. Pues, ahí es donde están peleando todos ahorita, ¿no? Ahí es donde pegó el bolo al canelo, en 175. Es que la división está complicada, ¿no? Está complicada esa división. Pero, pues, es donde hay más nombres. Desde Chavillos, hasta allá... Sí, no está dura esa división. Triple G, que es viejón. Vivol, que está joven. Munguía, que está en Tijuana. Verte Vieque. Este, Verte Vieque, es el más cabrón, ¿no? Él quería pelear contra, contra, contra Golovkin, el Munguía, ¿no? Pero en 168. Sí, quiere pelear. Todavía lo sigue mencionando. Pero, ¿cómo ves? ¿Cómo ves tú esa pelea? Pues, eh... ¿Crees que ya está bien? No, Raúl, ¿no? No va a ser Munguía. Yo creo que no, no, no va a estar listo nunca para ganarle a Vivol por el peso. Por el peso, y porque es muy buen boxeador Vivol. Pero sobre todo por el peso, ¿no? Porque, pues, el otro muchacho es fuerte y todo, el Munguía muy duro y todo, pero... Pero, pues, ¿con quién ha peleado, la verdad? O sea, ha peleado con buenos, pero no como alguien como Vivol. Entonces, yo creo que son los golpes ya distintos en otro peso, ¿no? Entonces, pudiera lastimarlo a Munguía. Munguía, yo no veo que le pueda ganar, pero, pues, sabes que ahorita todo se puede. Todo se puede, ¿verdad? ¿Esa es la pelea de Canelo Vivol? La vi en repetición. ¿Qué te pareció? Pues, mira, se me hizo que Canelo... Pues, tiró pocos golpes, ¿no? O más bien porque Vivol tiró muchos. Y cada ataque de Canelo, pues, el otro se lo contestaba. O sea, no le hizo el daño que le hizo a la mayoría de boxeadores. Y los golpes que le pegó Vivol lo terminaron por alcanzar al Canelo, ¿no? Entonces, como que se cansó o sintió el golpeo. Y, pues, lo superó. Toda la pelea lo estuvo superando. Contestándole cada ataque de Canelo. Yo creo que se vio más fuerte, más rápido. ¿Verdad? No se le vio a Canelo... ¿Por dónde ganarle a Vivol? Aunque peleó bien, peleó bien. Porque Vivol también hay que darle el crédito. Es un gran peleador. Muy buen boxeador. Entonces, Canelo peleó muy bien. No más que... O sea, el Canelo a veces como que tira pum pum y para. Entonces, esos... Esa... Que paraba ese tiempo, pues, Vivol... Así no le va a ganar nunca a Vivol, ¿me explico? O sea, tiene que tirar más, más, más Canelo para poderle ganar a Vivol. ¿O cuál habrá sido el error de haber subido el peso para enfrentarlo? Pues, no. El peso no. Porque Vivol también no es muy grande. O sea... Quiere bajar hasta 68. Sí, yo creo que el estilo de Vivol... Y Canelo, no sé si a lo mejor no estaba al 100%. Porque, pues, como ya es el mejor y tiene todo. Posiblemente se cansó un poco. Le faltó tirar más golpes. O así ha peleado últimamente. Pero yo creo que... Pues, Vivol tiene mucha hambre. Es un boxeador bueno, duro. Que hay bien victo. O sea, nadie le ha ganado. Así que yo creo que esa fue la ventaja de Vivol. Que fue mejor simplemente esa noche. ¿En qué tiempo tú crees que ya Julio César esté levantando la mano para estos monstruos del boxeador? ¿Un año, un año y medio? Pues, sí. Un año más, no. Yo creo que hacer dos, tres peleas y, pues, simplemente ver. Ver cómo agarra las peleas que tenga. Y depende de eso, pues, la gente me va. Me va a poner ahí, decir, sabes que puede pelear, puede ser rival. O sea, le vas a apostar a la constancia ahorita después. O sea, esta, la que viene, y va a ser constante ya. Constante, sí. Ya no te vas a dejar el gimnasio. No, ya no, ya no, ya no voy a estar. Hay que entrenar duro para poder aspirar a algo bueno, pues. Oye, pero para pelear con ellos, sí, un año más, dos, tres peleas. ¿Sabes qué es una oportunidad esa, pues? No, se presentan. Se agarra en cualquier momento. Se presentan, pero tú que ya te sientas listo después de la inactividad. No, pues, unas dos peleas, unas dos peleas por lo menos, sí. Pero sin aflojar. Sin aflojar, le tengo. Para poder decir, aquí estoy. Sí, sí, porque ya he peleado con los mejores, pero ahorita tengo un poquito de inactividad. Así que unas dos peleas. Y ver cómo me veo y ya después poder pensar en cualquiera. ¿Tú te vas a hacer tu parámetro? No, claro, sé si. ¿Cómo vas a decir? ¿Otra creo que? Sí, me falta una. Creo que no. ¿O cuál va a ser el parámetro? Sí, no, como voy a dar cuenta yo rápido, tú sabes que uno sabe. Uno sabe y se conoce y ha boxeado ya con buenos boxeadores y se da cuenta si está bien o no. Entonces, en dos peleas me voy a dar cuenta. Posiblemente esa primera, pues. No, pues entonces es como que ponte que sí, se ve eso, el parado. O posiblemente, me sienta bien, vamos a ver. Posiblemente a la distancia. O posiblemente llegues y te presentes como uno. Sí, sí, es lo que puede pasar. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, cómo me siento y ya después buscar peleas buenas. Y hay muchos rivales duros, estos son los mejores, estos dos que hablamos. Pero hay muchos. Ahora muchos están peleando. Muchos están peleando en el, en el, del youtubers y todo. Que están generando mucho dinero. Bueno, también te avientan a ese Jeff Paul, ¿cómo se llama? Perdió, ¿no? Pero acaba de perder. Sería bueno, porque hay un chingo, hay mucho dinero, eso güey, están generando mucho dinero. No, porque no, porque a veces tenía que hacer un libro, ¿qué pedo? Pero pues ya sabes qué, esa madre es un pedo. No estaría mal. No estaría mal. El zurdo, el zurdo. Oye, pero va a pelear en peso crucero, me enteré ya, es mucho. Pues no viste lo que pasó en la última 11 libras arriba. Va a pelear en 190 libras, la que sí, ya se me hace que no. ¿Sabes que sí está alto? Sí, está bien alto. Sí, está alto. Yo creo que sí las llena, pero un madrazo de ese calibre. Sí, pues es que ya no las dio, se pasó mucho como por 12, ¿no? 11, 11 libras. El mero día del pesado. Pues mejor ya he dicho que, yo a veces no sé que una semana antes mejor la hubiera cancelado, ¿no? No entiendo por qué se presentó en ese peso, digo, nunca lo había visto. Sí. Para mí fue nuevo. Dicen que no lo pudo dar, que ya no lo puede dar, pero se me hace que sí tenía de dónde bajar, ¿no? A lo mejor no me presento, ¿no? Sí, mejor. Me enfermo. Pues güey, ¿cómo quedó ante todo el mundo? Sí, sí. Después de estar buscando tanto, ¿qué onda? ¿No? Es cuando ya empieza a verse, no sé yo, o sea, yo quiero mucho a los amigos míos, su familia y todo, pero la disciplina, ¿no? A veces cuando... Yo sé que era disciplinado, ¿no? Sí, era disciplinado, pero como te digo, como ya tuvo peleas grandes y todo, quién sabe si le han afectado para mal y no para bien. Porque sí, aquí lo tuvimos también y tenía muchísimas ganas de decir. Es que no me voltean a ver, ya fui campeón del mundo, pero... Pues ya tuvo la oportunidad con Vibol. ¿Qué le faltó? Pues todos quieren con Vibol, pues le faltó. Bueno, siendo sincero, yo pienso que simplemente Vibol es mucho mejor boxeador, ¿verdad? Y ya. Por decir olímpico, ¿no? Sí, es mejor boxeador, o sea, hay unos que tienen más cualidades que otros, sí. Y pues en definitiva Vibol lo superó en velocidad, en todo, ¿no? Yo pienso. Porque no encontró el camino para poder... Porque pues ya no cualquiera se sube al ritmo, o sea, no es fácil. Sí, ¿no? A mí me pasó en algunas ocasiones, yo creo que cuando hay mucha diferencia de velocidad, pues no hay nada que hacer. Simplemente te están ganando en todo. Como estilo olímpico, ¿no? Entra, sale, sale, no se deja golpear. Que se ve fácil, pero es el estilo que tiene, ¿no? Y se ve fácil, pero no, es muy difícil, se le nota que... Se le nota que es un estilo bien complicado. Que sale, entra, tira muchos rectos. Y un boxeo que te tira muchos rectos, que tenga distancia, tú sabes que es bien difícil metérsele, porque no es fácil metértele, porque cuando te metes, pues te recibe con dos, tres, cuatro golpes rectos y se mueve. Entonces es muy difícil decirlo de Vibol, debe ser. Pero que si aparte de ti los rivales se han tocado, creo que tú has sido el más alto, ¿no? 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 ¿Alguna de veces he tenido rivales un poquito más altos? ¿Y se te dificulta más o te digo que menos? Pues a veces un poquito más, cuando trabajan bien su distancia, eso es que es muy difícil metersele. Un boxeo que trabaja su distancia bien, es muy difícil. Y ahorita que estás en el gimnasio, ¿qué pasa por tu mente? Porque no han estado fácil los madrazos en el esparren. Pues, pues es que es parte del procedimiento de ir metiéndose en forma, ¿no? Entonces, hay que recibir para poder ir mejorando, pues. Mira, hay muchos jóvenes ahorita que andan con toda la hambre y están con toda la condición y uno va entrando y voy a batallas, pero pues es la única forma de poder otra vez entrar en ritmo, en condición, batallando, ¿verdad? Batallando y ahí voy poco a poco, fíjate que me he sentido mejor. Al principio batallaba mucho más. Me sentía muy pesado, pero ya he ido sintiéndome cada día mejor. ¿Y hubieras trabajado de esta forma que estás trabajando ahorita? Porque te he visto aventarte cuatro rounds de manopla, gobernadora, aventarte ocho rounds. No está fácil, ¿no? Pues, ya tenía tiempo que no. Ya tenía tiempo que no. Pues sí, tuve buenos tiempos en que me estuve muy dedicado y muy constante. Pero ya tenía tiempo que no, que no lo hacía así, sano, y que no lo hacía bien. Así que, pues yo creo que eso va a resultar algo bien. Tiene que, ¿no? Sí, tiene bien. El fiche tiene que salir, ¿no? Tiene bien y me voy sintiendo mejor cada día. Te estás viendo, te estás viendo mejor cada día, pero ya poco a poco estás viendo tus virtudes y tus defectos. ¿Otra que estás regresando para ver qué cambiar, cómo ajustar y qué explotar? Sí, sí, claro. Pues la condición física es lo que más me ha preocupado siempre, ¿verdad? Llegar una buena preparación física y tener el sparring y lo que va, o sea, como van todas las preparaciones de los boxeadores. Porque, pues, a veces hacía como yo quería las cosas. No hacía sparring, este... O sea, hacía todo al revés. ¿Y yo iba a la batuta de tu entrenamiento? Sí, sí, yo iba a la batuta. ¿Sí? ¿Y otra que dices, bueno, mejor ya a ver qué me... Pues ya con experiencia uno, pues ya más o menos sabe, pero pues se deja más guiar por el entrenador, vean, le hace más caso. Y ahí voy. Este, tengo un entrenador ahí que me pone abdominales que no me gustan, pero... Pero Javier les dice que hay que consentirte, por eso hay que ponerte despacito a los abdominales. Sí. ¿O crees que están mal o hay que ponerle más manos duras? No, ya, está bien. Me están poniendo duras los abdominales, ando molido ahorita. Y le hemos puesto poquitas, ¿verdad? Porque Javier se me acerque y me dice, no, no, no. ¿Te consiente mucho, no? Pues, más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿No me dijiste? No le cargues mucho la mano, güey, que despacio. ¿Qué es lo que me dijiste? Sí, por eso me lo he dicho. Ah, no entendía que tenía que haber sido así. Pero ¿sabes qué pasa? Bueno, boxísticamente pues hay que reunirlo todo, ¿no? Y hay que meterle en chinga como debe ser. Sí, sí. Porque creo yo que ahorita, ahorita, desde aprovechar este momento, que estás de regreso bien, con una actitud más positiva, y después de esa pelea, darte cuenta hasta dónde quieres llegar para levantar la mano para los grandes. Sí, no, es que, es que, como dices, sabes que hay que darle mano dura ahí en el box, porque en el ring hay gente consciente, o sea, en el ring hay gente consciente, y es la clave, pues, en el gimnasio, dejarlo todo. Y esa es la meta que tengo, entrenar bien, prepararme bien para llegar bien preparado a la pelea y, pues, dar buenas peleas a las que sigo, y sobre todo, mantenerme bien. Porque el que yo esté bien, me sienta bien, pelea bien, pues eso me va a mantener motivado para poder seguir adelante en eso y en otros proyectos que tengo. Y aparte, güey, creo que estás bien para aventarte el último jalón, tanto en tu vida personal como en el boxeo, ¿no? Sí, claro que sí. Lo que alcances a amasar en estos días y en estos años para poder decir, creo que de regreso lo voy a hacer bien y todo lo que venga, ¿no? Sí, claro, hay que aprovechar. Hay que aprovechar ahorita que se puede, porque, como dices tú, el boxeo es un gran deporte, un gran negocio, y hay que aprovechar todo lo que se puede, porque en un futuro, pues, uno puede, pues, puede decepcionarse de no haber hecho lo que podía hacer en el momento este, entonces, no dejar nada, pues, hay que tratar de hacer todo, de formar un buen equipo y de seguir con esto, porque imagínate que me vaya bien estos años y también poder ayudar a boxeadores, porque ahorita ya muchos peleadores son promotores. Demasiados. Sí. ¿Te gusta la idea? Pues, me gustan los negocios. ¿Te ves como promotor? Pues, no, no he visto como promotor, pero sería bueno. Una empresa marcada con tu nombre y empezar, digo, te abriría muchas puertas como los promotores, ¿no? Sí, estaría bien. Fue de todo que muchos boxeadores se acercarían, ¿no? Muchos boxeadores te admiran o admiran al boxeador y quisieran estar con él, entonces, ahí la manera, pues. Y eso, por ejemplo, regresamos un poquito a lo demás. ¿Ya sabes quién vas a pelear en mayo o ya? Creo que es un colombiano. Un colombiano. ¿Derecho? Derecho, sí. ¿Por qué está cabrón regresar como que como un sordo y llevas un chingo sin pelear? Sí, sí, llevas un chingo sin pelear. Este, es un boxeador, un buen boxeador, un boxeador durito, este, para probarlo también porque, a ver cómo ando. ¿Pero ya lo viste? Ya lo vi, sí. ¿Ya le he opuesto a estudiar? Ya lo vi, sí. Sí, ya lo vi. Porque sí, ahora hay que verlo, ¿no? A ver qué trae, de qué forma pelearle, de qué... Es buen boxeador, sí. De cómo cerrarlo, ¿no? Perdió, con el select plan, perdió en decisión. Este, y así, con algunos boxeadores, es un boxeador regular, bueno y regular. ¿Te sientes cómodo con Javier León? Porque, pues, has tenido buenos entrenadores, Roach, varios, tu tío, todo. ¿Crees que este giro te para bien? Pues, sí, me siento bien. Porque bien bien tu equipo, todavía no lo armas. No, no, no lo armado bien bien el equipo. No sé si va a estar Javier, o tú, y también este, el Vlade, a lo mejor puede que venga el Vlade a ayudarnos. Y ya, yo creo que no más. Sí, tú no ocupas más, ¿no? Con ellos. Este, el Vlade pues ha estado mucho tiempo conmigo también. Siempre está contigo, ¿no? Siempre está contigo, ¿no? Siempre es muy buena persona, muy sano, Vlade, le puede ayudar a Javier. ¿Cuándo crees que llegue? Ahí no estamos. Yo creo que ya no estudiamos. Voy a llegar pronto. Está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. ¿Es Carlos Galván? Carlos Galván. Carlos Galván, ¿el colombiano? Sí. Pero ya está bien estudiado y todo. Ya está bien estudiado. Pero hemos visto como unas dos peleas de él. Y pues, no es, es buen boxeador, es un boxeador. Pues, yo creo que va a ser una buena pelea. Una buena pelea. Este, donde me voy a, donde voy a tener los rounds que te necesitan para, para poder mostrarme. ¿Me explico? O sea, no va a ser una pelea fácil donde se pueda acabar. Ojalá, se acabe rápido, pero, pero. Los principales en uno, en dos, en tres, en los que sea porque te vayas bien. Sí, pero me va, es un buen boxeador, yo creo que es una buena prueba para volver. Es una buena prueba para volver. Que tengo que ganar, por supuesto, o sea, no es del nivel donde yo he peleado, pero es una prueba buena. Pero que aparte está bien, ¿no? Porque tú estás regresando después de todo lo que ha pasado, después de, ¿cuántos años tienes que no pelear? No, tengo un año. Un año de lo que estuviste. Bueno, antes de entrar estuve, peleé en diciembre en Culiacán. Regresas y se despide tu papá. Yo creo que es buena noche, ¿no? Bueno, se despide a uno o será otra. Por lo que dijo, ¿no? Dice que va a ser otra contigo, ¿no? No, eso me dijo cuando estaba yo ahí con él, porque voy a reír, güey, porque dije, yo creo que ya se va a despedir. Dice, no, que si en Culiacán me llaman, le dijo, yo no. Pero pues casi casi así está, ¿no? Tú regresas y él se va, ¿no? Así es. Yo regreso y él se va. Pues debe de marcar una noche. Además, luego aparte, Juana creo que va a ser bien caliente. ¿Y cómo ves con el terrible de la exhibición que va a ser? Terrible. ¿Terrible? Pero lo que pasa es que tu papá trae un chingo de aire, de condición y todo. Éric estaba como descuidado, ¿no? ¿Pero no trae aire, terrible? Pues... Yo lo vi descuidado. No sé. ¿Tú cómo lo viste en la conferencia? Lo vi... Pues... Lo he visto peor, pero... Sí, más descuidado. ¿Lo has visto? Sí, no, hace mucho. ¿En serio? O yo nada más es la primera vez que le voy a decir de descuidado. Pues se ve gordito, gordito. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve gordito. A ver si se prepara, pero... Bien. ¿Cuánto crees que baje de aquí a la exhibición? Pues sí, bajó unos 10 kilos, yo creo. ¿10? ¿10? Creo que sí. No, pues nomás es cuestión de correr, ¿verdad? De quererlo hacer, ¿no? Sí. Ah, me extra, tu última pelea fue... ¿Pero dice que va a ser una contigo también? ¿Quién? ¿El Terrible? Ahí dijo... Le falta lo que me sobra, güey. No sé si se refería a ti, pero dijo que... Que a los Chilangos, no sé qué dijo. La canceló como... La canceló como cinco veces. Sí. Viene el promotor a verlo personalmente y no quiere saber nada de Chilaquil, me dice. Y eso que le iba a dar nada más una mano, ¿eh? Porque sí siento feo pegarle. Bueno, pues estás bien de forma tú para él. Ahorita en redonda, pero deja que me ponga a entrenar, me va a saber que sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué sí va a hacer contigo? ¿Qué es la que sigue? ¿Qué has tido de dar una preparación? Pues a ver. Ahora sí que como dicen, ¿verdad? ¿Dónde va a ser la exhibición? ¿Qué es la exhibición si se hace? No, pues te vino por el motor de Los Ángeles a hablar con él y no quiso. ¿En Estados Unidos se puede hacer exhibiciones? No, no. Yo hice dos, una con Soto Caras en Los Ángeles, una con Ponce de León en Texas y la última con Ricky Hatton en Inglaterra. Sí, así la ley. Y eso que con el Hatton me aventé 15 días de preparación, pues me operaron del manguito rotador. Ya le iba a tirar y me dijo, no papá, que no sé qué. No, pero dos semanas de entrenamiento. Y no, el Hatton es deportista, le echa ganas, ¿no? Él bajó como 15 kilos. Se prepara bien, sí, se veía bien. Se veía bien. Pensámoslo, fue en 70 kilos. Oye, 70 kilos, le echa ganas, pues no, yo ya, como me veían comiendo y todo, me empezaron en la conferencia, oye, te vamos a echar el peso, me dice Marco. Dijeron que no había tonelaje, no había peso, ¿cómo crees? No, es que se veía muy grande al lado de Hatton. Ya me pesé, de 70 se pesé a Hatton. Tiene idea de macarado en él, ¿verdad? Muy de macarado. Por la bajada, pues, tú muy normal, sí. Entonces, estaba así, pues bien delgado. Sí, sí. O sea, de repente se ponen buenas las exhibiciones. No, pues están buenas. Y aparte, pues, ves a dos boxeadores que siempre habías querido ver, ¿no? Yo creo que es lo que está pasando. Yo creo que tu papá empezó, ¿no? Sí. ¿Las exhibiciones? Creo que sí, sí. Entonces, imagínate. Y otra parte va a estar bien porque, pues, es fiesta en Tijuana, ¿no? Bueno, es fiesta, vas a tocar la Ruella Barba, la Banda Limón, voy a pelear con el Terrible, voy a pelear yo. Omar. El Omar también. ¿En qué peso va Omar? Omar va en... 72 kilos, creo. En 70. Como un peso medio. ¿En dónde entrenan, en Culiacán? Entrenan en Culiacán, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Has hablado con él? ¿Cómo está? ¿Pues esto o qué? Pues, la verdad, más o menos. Más o menos, porque anda, pues, solo. Sí, el perro. Entonces, el que se abre un poquito es porque, pues, no está haciendo bien las cosas. Pero, pues, ojalá, a lo mejor. No, no, no. Ojalá que esté equivocado. Ojalá que esté bien. Sí, efectivamente. Que lo esté haciendo solo, pero bien. Sí, sí, ojalá ahí le esté echando ganas. Bladis estaba con él, Bladis. Sí, pues, yo sé que está con él. Y ahí le andan. Está con él. Sí, y el de J.D., el promotor de este chaday, que le mando saludos. Este, andaban con él y me dijeron, no, pues, ahí andamos atrás de él para que le eche ganas. O sea, le están ayudando bien, pero, pues, todo es que todo está en el boxeador. Ya te vamos a ver de regreso en el boxeo, después de un año de la actividad. Pero, ¿cuánto vamos a ver en las redes sociales, güey? Qué pedo. ¿Cómo nos vas a deleitar con ese desmadre que traías? Pues, es que batallo más, así buen y sano. No, güey. No creo, ¿no? No, no. Fíjate que ya cualquier día de estos, estoy bajando la panza, por eso no había hecho nada. Por eso no has hecho nada. No, porque ya nada que ver, güey. Ya nada que ver, pero, pues, ya voy a empezar a idear algo, güey. Porque sí te extrañábamos, güey, en el internet. Sí, no, no. Yo también, yo extraño. Porque la andaba rompiendo ahí en el internet. Te extraño cuando bajabas de la luna y no sé qué tanto desmadre. ¿Era como un post-it del Instagram o de qué era? Era del Instagram, una aplicación que era de astronauta. Cuando decía que venía de casarme con la King Carbacha en el luna. También una vez dije que los murciélagos eran ratas violadas por los chanates. También dije, ¿qué más? Y luego el video de los tacones, que todo el mundo lo vio. Ese de los tacones, pues, hizo viral, güey. Hizo viral. ¿No monetizaste ahí? ¿Qué tuviste? ¿Cuántos tuviste? No, como cinco millones de... ¿Y no cobraste eso, güey? No, no cobré. Yo lo hacía nomás por... Por divertirme, nomás. ¿No te imaginaste que iba a trascender? No, nunca me imaginé que iba a ser tanto relajo. ¿Y por qué no regresar? Lo mismo, pero ya monetizando, güey. Voy a hacerlo ya, bien. ¿No? Sí, no, ya voy a empezar. Yo sí te extraño. Yo voy a agarrar mi teléfono y sí... Ah, ahora sí. Ah, yo no pensaba que tú me veías. Uy, cómo no. Yo te puedo decir todas, güey. Ah, Marco es bien serio. O sea, no me va a ver nunca en el... O sea, sí soy serio, pero... Sí te veía en el Instagram. ¿Sabes quién es mi fan? Es Javier León. ¿Ah, sí? Es mi fan, güey. Siempre que abro las historias, ahí está Javier León. ¿Me está viendo? ¿Ah, sí? Sí, no, es mi fan. Y ahí me manda la chingada, güey. Ahí me doy nada. Ah, pues es que te ve diario en el gimnasio. Es que, como dice, creo que no le gusta que sea tan serio, ¿no? Sí, sí. Pues ya voy a invitar una de esas mamadas que dices para ver si... Vamos a hacer uno contigo, ¿no? Sí. Sí. Anímate. ¿Cuándo lo hacemos? Para hacerla viral. Májate que si quisieras el de tacones, no, hombre. No seas cabrón. Si quisieras el de tacones, no, si lo haces de tacones. No seas cabrón, otro, güey. Otro y si lo haces. Es que es el chiste, o sea, el chiste fue que hizo de tacones a alguien como yo que nunca habían esperado que lo hubiera hecho. Es como si tú haces algo así, nunca nadie va a esperar que lo hubieras hecho, ¿me explico? Májate el terrible. Pero ya no rompería, güey. Se quebran los tacones con el terrible. Se le cae de lado, güey. No, güey. Va a tener que estar de plataforma. De la ancha, ¿no? De la gruesa. Pero ya no pegaría, güey. Porque ya lo hiciste tú. No, hay que buscar otro. Busca otro y lo hacemos juntos. Está bien. Me voy a prestar chingue su madre. Pero buena, güey. Si no, ¿qué chiste tiene? Algo bueno. ¿No? Sí. Va a ir pensando. ¿Vos sabés qué? Podrías hacer una exhibición tú con el poncho de mí. No quiso. No quiso. ¿Quieres hacer nada conmigo? No quiso. No quiso. Ya estuvo, ¿verdad? Aquí estuvo. No quiso. Es más, no quiso ni ponerse los guantes con mi morro. Ah. ¿Neta? Porque yo le dije, ¿qué? Me echamos unos rounds porque me voy a entrenar porque iba a hacer una exhibición, no sé con quién. Y le dije, pues si quieres te ayudo a boxear. O sea, andamos unos tres, cuatro rounds. No, tampoco creo. Pero es que sí sabe que duele. Y le dije, pues te pego leve, güey. Dice, no, no, ¿cómo crees? Mi morro estaba al lado. ¿O si quieres conmigo? No, no, no. No quiso. No, tampoco conmigo quiso. ¿Dónde iba a hacerla? Pero sí se estaba avanzando, ¿no? Pues es que la gente quería, pero él nunca quiso. Me explico. O sea, él sabe lo que es el boxeo. Entonces, él nunca quiso. O sea, no es que no quisiera, sino que sabe. Me explico. Entonces, yo le decía, pues te caes o te haces, güey. O sea, pero usted sabe que los golpes duelen y eso no le gusta. Pero él estaba con madre. Él estaba con madre, sí. Porque ahorita es lo que se está pegando, ¿no? Sí, sí, no, pero pues es que... Pues respetó el boxeo, ¿verdad? Respetó el boxeo y no quiso meterse. No, no, le sacó. Le sacó, por eso le sacó. En pocas palabras. Le sacó, sí. En una de esas le sacabas un madrazo y cuidado. Un melen, macho, las melenas, güey. Sí, porque no creo que te hubieras aguantado, ¿sí? Sí, si te hubieran salido dos que tres putas. ¿Dos que tres, no? Sí, no, yo de todos que tres tampoco muy manchado, ¿no? Pero pues ya está bien. ¿Y para qué me preparo? ¿Para el TikTok o para el Instagram? No, yo no tengo el TikTok. Yo tampoco, pero apenas lo voy a abrir. ¿Qué te parece si lo abro y el día que lo abra nos lo aventamos? ¿Pero qué vamos a hacer, güey? Pues vamos a ver. ¿Cantarlo porque no canto? Yo abro un TikTok para hacer el video ese de los tacones. Pero ya lo cerré, no me acuerdo dónde está. Pero, pues si el nombre y todo, ¿te acuerdas? Sí, tengo que abrir los cubos con mi celular y con todo eso se abre, pues. Pues ya no lo ha abierto, fíjate. ¿Qué no haces el TikTok? Yo tampoco, pero pues dices que no me haces. Está fácil, te lo hace tu hijo, tu hijo de saber. Por eso, él me abre el TikTok, no le doy movimiento. Y tú me dices que ya hacemos algo, pero ¿cómo qué, güey? ¿A ver qué te viene en mente? Ahí vienen todas las tendencias que hay. Acuérdate que yo soy serio, pero ¿cómo qué será bueno? Le buscamos ahí que haya tendencias de algo, o sea, lo que esté pegando y agarramos uno que nos guste y ya lo hacemos. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, Julio, ¿cómo ves? Oye, pero yo quisiera que el terrible moral de hicierle el tacones, güey. No, pues de plataformas, güey. ¿Te imaginas? El tacón es terrible, ¿te imaginas? ¿Y crees que quiera? Pues no sé. Pues estaría bien para que también, este... Pues salir, ¿no? De la seriedad, de las cosas, ¿no? Es muy serio, güey. Pues aquí sí, no, es serio. Pero es serio, ¿no? Si estuvieras con tu papá, que sabrán... Es que en las exhibiciones no hay... No, es capaz que entrena. No hay... Es capaz que entrena, ¿no? ¿Qué te dijeron a ti, güey, tus hijos cuando hiciste la de los tacones, güey? No, pues ellos me hicieron que lo hicieran. Ah, ¿sí? ¿Te dieron la idea? Estaban bien contentos, también ellos lo hicieron. ¡Mames! Sí, no, pues es que los niños ahorita están viendo todo ese... Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De hecho, lo que hacía videos de astronautas y todo, los niños son los que les gustan. O sea, los niños son los que ven ese tipo de... Yo decía que hacía algo así, tipo como el astronauta, ¿verdad? Vengo de, no sé qué. Entonces, vengo de Marte y esas mamadas. Creo que así está bien, güey. Algo así. Porque hasta tacones, pues no, güey, tú eres nalgado, tú eres nalgado, güey. Tú eres nalgado, cabrón, ¿cómo voy a ver? Ya, pues te ponemos nalgas. No le dije, no le dije ni quién, no sé, güey, chico, me estás viendo a tres más nalgas que mi vieja, güey. Mira. Pero cabrón, ¿qué es lo que más te engordo o qué? ¿Cómo hace modelo, entonces? Güey, estás muy nalgón para ser bucheador, ¿no? Sí, no, va a tener un chingo del peso de ahí de las nalgas, güey. Tan solo cuando yo, ¿cuándo lo vimos, Javier? ¿Fue en diciembre o en enero? Y le dije, ¿qué le pasó a ese cabrón? Sí, güey, bien nalgón. Ay, me andabas, me andabas acá viendo o soñando. ¿Qué te pasa, güey? Y cuando le dije antier, ¿no? Que le iba al ring, que dije, güey, no, mis cielos, no te quedas, estás muy nalgón, güey. Sí. Es lo que más se te engorda. Las piernas. Sí, estás muy piernón también. Sí. Es lo que más batallas. Es lo que más batallas, sí. Las vamos a bajar, yo creo que con la carrera que pegamos el tiro. Sí, sí, sí. Vamos a bajar todo eso sin que te des cuenta que hay en la madre. Oye, he bajado porque estos pantalones 33, no me quedaban ya, me quedan más flojos. No, no, has bajado muchísimo. De que empezaste ahorita. Sí, sí. Ahí se nota que no estás haciendo güey. Sí, no, no. Ahí se nota que estás obedeciendo para trabajar. Pero está mejor, ¿no? Sí, mejor. A tú llevar tu programa, ¿qué alguien te diga? No, es que no hay como llevar la disciplina ni la constancia bien. Como te dicen, pues, no hay. Y hacer lo que no te gusta es lo que más resulta. Efectivamente. Sí. ¿No? Aunque te consiente un poquito este cabrón, pero ya hay que decirle a Pepe que le llame la atención que no lo consiente. Pues es normal que me consienta. Y le digo, ay, sí, no le pongas así al chino. Me decía, no mames, cabrón. Es que ya vea la pancita, decía. Eso está pasando, Marco. ¿Pero por qué? Luego, Marco, no quería darle la entrevista y por eso se... Me dio más con todo. No, me puso una madre como... La de ayer, ¿no? Parecía Rocky, lo que me pusiste ahora, como me colgaste no sé de dónde y me... Que me... Ay, me duele la cintura ahorita. ¿Pero cuál fue la de ayer o cuál? No, hasta ahorita que me pusiste con la pelota ahí. Que ahí se me duele la cabeza para abajo. Son las normales. No, pues... ¿Verdad que son las normales las que empezamos para ligeramente? Son las que menos me gustan a mí las abdominales. ¿Son las que qué? Las que menos me gustan las abdominales. Sí, no. Qué error que me acaba de decir. ¿Para qué me dices eso, güey? ¿No recuerdas que dices que mientras menos les gusta a alguien es lo que más le pones? Pues ni modo. Hay que darle, pues no hay más. No va a haber de otra. No hay más. Y con mayor razón. No, pues es más en la carrera. Nos damos un TikTok. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Pero piensa tú uno y yo pienso uno. Vamos, hay que buscarlo aquí. Yo en caliente... Bueno, aparte está bien, ¿no? Para regresar. Porque estabas haciendo Tendencia Vinka, ¿no? Sí, no, no. ¿Cuántos habrás subido? ¿Cómo? O sea, ¿cuántos subiste de Instagram? Pues mira, me da cuenta que... Las historias cuando recién empezaba yo me veía en 10 mil, 20 mil. Personas, máximo. Y cuando comencé así a ponerle cosas, me veían 200 mil hasta 30 mil personas por cada historia. Y su viaje es hasta 30, 40 historias. No manches. Sí, no, un chingo. Por eso dije, pues, por ahí le doy. Pues te dije, hay que retomarlo, güey. Hay que retomarlo, sí. Y chécate bien, pues, para monetizar, ¿verdad? Ese pedo se puede bien. Sí, yo no sé. ¿Ya ves? Yo creo que en el TikTok además se monetiza, ¿no? En TikTok. ¿En el Instagram? ¿En el Instagram? Ya, habría una sección nueva en Instagram donde puedes cobrar. ¿Ah, sí? Por contenido exclusivo. Pero a lo mejor es YouTube y Facebook. ¿Tú quieres ver un canal de YouTube? Sí. Ah, pues, ¿sabes en YouTube, no? Sí, sí, sí. Ya, güey, pues. O sea, que el Terrible está muy gordo y me ponen aquí a mí contigo. ¿De qué? Aquí yo contigo, mejor. El Terrible está muy gordo, de todo modo. Imagínate, pues, no es buena imagen para tu programa. Pero tendrías que tener paciencia de aquí. Nos vamos a aventar una hora y media. ¿Qué tiene? O sea, llevamos bien poquito, güey. ¿Qué dirá la gente del Terrible cuando lo ve así? ¿Quiere qué? Te va a alojar conmigo el Terrible. Ah, viene muy buena. Fíjate que mucha gente no... Dice que el Eric este es medio sangrón, pero... Ha cambiado, ¿no? Conmigo es buena gente. Siempre. Ya ha cambiado, ¿no? Siempre se ha portado muy bien conmigo, fíjate. Yo también con él, pues, pero siempre hemos sido buena... Me llevo bien. Me llevo buena amistad, güey. Sí, fíjate, desde chico me llevo bien con él. Porque ni con mi papá se lleva tan bien, ¿verdad? Es chocando un poco. Sí, pero conmigo me lleva bien. Bueno, chocan mucho. No, pues es que rías, Ana, para que baje de peso, ¿no? Que se va bien. No, pues yo creo que hasta con 200 gramos que baje está bien, ¿no? Ya se va a ver la diferencia, güey. Sí, sí. Para ver qué onda, ¿no? Vamos a ver cómo se ve el día de la pelea. Es que más, ¿qué quieres decir a la gente? Ya para que dejemos descansar, porque es una de las chingadas en la mañana, ¿no? Pues, que nos vemos en la pelea del 20 de mayo y vamos a comenzar a hacer videos. Te voy a invitar. La escucharon. A hacer videos. Esta estuvo muy, muy, muy tranquila la entrevista, pero voy a venir ya a hacer otra cuando ande más ya metido. Tranquila, porque la neta, pues, otra no está siendo fácil. Vienes de un año difícil. Sí, sí. Y yo creo que ya cuando empecemos, este, que retomes nuevamente después de la pelea, retomes tu vida, retomes lo que es realmente. ¿Verdad qué chingadas hacemos, no? A ver qué hacemos, sí. Algo divertido, para que no nos aburramos tanto. Sí, sí, algo divertido. ¿Va? Dale, vale. Déjame tocar la campana, no hay que tirar madrazos. Un gazo. Porque si no... Gracias. Esto fue un ramo más con Julio C. Chávez Carrasco.